Bienvenida a esta tu fiesta. Gracias a ti por la entrevista, gracias al público. Siga disfrutando. Hola amigos, aquí estamos a la bellísima Ana Brenda Contreras. Ana Brenda, ¿cómo estás? Qué placer tenerte una llamada aquí con nosotros. Muchas gracias, pues yo muy contenta, celebrando aquí en una ciudad que me encanta, con una revista que es de la familia, que me encanta, y con Armando, que adoro y que me aparte me invitó en esta portada tan importante de Nueva Generación. Entonces, pues estamos celebrando, estamos muy felices. ¿Cómo te lo pasaste en ese día de portada? Fue muy interesante, ¿no es cierto? Verlas todo en el esquina de circo, con todos estos tracks. ¿Cómo te lo pasaste? Pues muy padre, mira, porque además te digo que la mayoría, por ejemplo, me tocó al lado de Angie, de Maite, de Dan, que acabo de trabajar con él, y por ejemplo con Angelique y Maite estuvimos juntas en la escuela de actuación. Entonces, es muy padre. Es una reunión. Claro, es muy padre ver cómo empezamos todo el mundo con sueños, con ganas de cumplir cosas, y cómo de repente te encuentras ahí cumpliendo uno más, ¿no? Y acompañándote, y es algo para celebrar, y es padrísimo. Debe ser súper recompensante, y eso se ve en tu carrera, que estás teniendo tanto éxito. ¿Cómo fue también tu sesión de fotos al día siguiente? Yo sé que te pusieron un trajecito pequeñito, y que por ahí leí de que era un sueño tuyo siempre, ¿no? A ver, no, lo que pasa es que a mí me encantan los brillos, y me encanta como toda la cosa showgirl. Y entonces, yo veo ese traje y le digo, Irma, eso es para mí. Y dice, sí, y yo, yes, y digo, gracias, es mi sueño. Feliz, me lo puse, y posaba, y bailaba, y bueno, me tenía que ir corriendo al aeropuerto, y yo te lo juro que no me quería ir nada más para no salirme de ese traje. Y yo estaba así, ay, gracias, me encanta, y bailando, y las plumas. Yo creo que es sueño de toda mujer, ¿no? De repente, ponerte brillo y ponerte un traje en el que te sientes bonita, te sientes femenina, y además jugar como un personaje que igual no me toca tanto en las telenovelas, ¿no? Fue una de mis fotos favoritas, de verdad que una maravilla. Cuéntame, ¿qué te viste hoy? ¿Cómo es que elegiste este traje? Pues mira, el vestido es de Mason, pero en realidad lo que quería ponerme y que era importante era la joyería, que es vintage. Entonces quería ponerme como algo que llamara la atención y a lo mejor un vestido pues un poquito más exactamente y un poco de color, porque pues ya es verano, porque ya nos dimos cuenta del calor que hace. Mira, vale, sí, exactamente, el calor de locos. Pero yo quiero, por favor, que enfoquen los aretes de Ana Brenda, que son unos aretes como ella me dice, vintage. Miren esa maravilla. O sea, que te fue fácil elegir en algo. Pues sí, la verdad sí. Yo creo que de repente a mí me gusta por lo menos cuando voy a ponerme algo con una red carpet que algo me llame. Ya sean los zapatos, o primero el vestido, o primero la joyería, pero en base a eso construyes todo lo demás. Yo creo que es padre porque, pues de alguna manera hay armonía ahí, ¿no? Yo creo que es un súper buen consejo de moda. Y bueno, Ana Brenda, ha sido un placer conversar contigo, que te lo pases lindo esta noche y suerte con todo. Quiero acompáñame que nos vamos a conversar, amigos, ya regresamos. ¡Gracias!